Mirad chicos, el bici, el bici, ¿sabéis lo que es el bici? Esto de aquí, aquí las bicicletas, es alucinante, ¿qué te gusta más? ¿Conducir o en bicicleta? Mirad cuánta agua, luego para que digan que no llueve, mirad, mirad, mirad cuántas, agua por aquí, ¿Te gusta ir en bicicleta? Déjamelo en la caja de comentarios, ¿eh? Comparte, no te den vergüenza a compartir los vídeos, suscríbete también, así me apoya, mirad qué bonito, qué bonita que es Barcelona, ¿eh? Qué bonito, mirad cuántos coches, mirad cuántos coches, bien, aquí tienes un parque, se llaman, estos pasques son parques, ¿cómo se llaman? Tiene un nombre, el tipo de jardinería este, es muy bueno, es como si fuera selvático, bueno, veo que el vídeo pasó de un minuto, hasta luego.